Hola, hoy voy a hablarles del cóndor. El cóndor andino es el ave voladora más grande del planeta. Los adultos llegan a medir hasta 1,3 metros de altura, 3,3 metros de envergadura y pueden pesar hasta 15 kilogramos. Su cabeza está desprovista de plumaje, su pico termina en gancho y tiene bordes afilados. Un nítido collar blanco protege la piel del cuello, y tienen una ancha banda blanca en el dorso de sus alas. Sus patas están adaptadas para la marcha y para sujetar la carroña. Los machos, a diferencia de las hembras, son de mayor tamaño y poseen una cresta. Los cóndores son monogamos, escogen una pareja y permanecen con esta de por vida. El plumaje de los jóvenes cóndores es de color marrón y alcanzan la madurez aproximadamente a los 8 años. El cóndor se alimenta generalmente de carroña, es decir, de animales muertos. Para anidar suelen escoger cuevas en grandes paredes rocosas verticales, protegidas del viento y la intemperie. El cóndor andino se encuentra distribuido a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Hasta la próxima. ¡Gracias!